¿Hay un topo dentro de la Casa Blanca o hay más de uno? ¿O cómo entendemos esto? Mira, no me extraña que en la Casa Blanca haya resistencia, digamos, a la personalidad de Trump. Yo pienso que la resistencia es más a su personalidad que a sus políticas, si es que, digamos, tú estás en el Partido Republicano. Pienso que es verdad que debe haber un grupo de personas. Yo he tenido oportunidad de hablar con varias personas que trabajan dentro de la Casa Blanca. Claro, como tú me dices, una persona que trabaja en la Casa Blanca, hay 370, hay dos personas que trabajan en la Casa Blanca. ¿Quién es este señor official que realmente escribe esta nota? Pero que el New York Times la publique me parece también no tan extraordinario. Si tú te acuerdas, en pasadas presidencias de Estados Unidos hubo, digamos, sources, fuentes anónimas, como en el caso de Watergate y como en el caso de Clinton. ¿Verdad? Monica Lewins, que se supo por una fuente anónima dentro de la Casa Blanca. El Washington Post, en ese caso, fue el que siguió esta pista. Así que no es la primera vez, digamos, que hay una fuente anónima y que un medio, digamos, publica algo de esa fuente anónima. Mientras que no hay un problema de, digamos, de seguridad nacional, mientras que esto no sea información clasificada, mientras que esto sea algo en el interés de la comunidad, como es que el New York Times lo ha manifestado, es totalmente legal hacerlo. Pero, evidentemente, el primer amendment protege a los ciudadanos contra el gobierno, no a ciudadanos ante sí, pero contra el gobierno, y esta persona, evidentemente, está trabajando dentro de esa figura legal. Más allá de esto, está claro que pasan muchas cosas en todo el entorno de Donald Trump. Incluso tuvo mucha resistencia en el Partido Republicano, no a este nivel de fuentes anónimas, diciendo que iban a resistir para hacerlo correcto. Pero la semana pasada, en Tener Internacional, nosotros preguntábamos si el caos en el que se dice que se trabaja en la Casa Blanca es motivo de este desorden por el ritmo que le imprimen varios frentes al mismo tiempo el presidente de los Estados Unidos, o es incluso toda una estrategia. Fernando, ¿vos qué crees? ¿Que esto es así? ¿Que es parte de una estrategia? ¿Que es parte del panorama caótico que se vive? ¿Y que esto, eventualmente, puede estar generando estas resistencias? Yo pienso que lo que está generando la resistencia es la personalidad del presidente. Es un presidente muy difícil de trabajar, como si tú fueras el alba y sobre este presidente, creo que estarías con medicación. Es una persona muy irascible, una persona que, como todos sabemos, tiene esos ataques de cólera injustificados, una persona que reacciona rápidamente, digamos, a los estímulos, sea este el estímulo que está mirando la televisión y hace un Twitter, o sea este el estímulo de una persona que le da un consejo y la echa, ¿verdad? Hemos tenido, en este momento hay 112 personas de su equipo, digamos, cuando entró en la Casa Blanca que han sido echados por el presidente. Tenemos 52 personas en una lista de espera para ser echados por el presidente. Tenemos una situación totalmente anusual en la Casa Blanca, donde hoy no hay seguridad mucho de cuánto tiempo va a estar en este trabajo. Hemos tenido tres secretarios de prensa que han pasado uno atrás de otro. Sí, exactamente. Entonces hemos tenido una situación, digamos, que sigue a la personalidad del presidente, que es una personalidad, digamos, de decisiones cortas, digamos, sin demasiada reflexión. Ahora, por otra parte, hay, digamos, precedentes históricos de casas blancas caóticas, ¿verdad? Ahora, tengo algunas, la Casa Blanca de Clinton fue una casa blanca caótica en la segunda presidencia, ¿verdad? La Casa Blanca de Bush, había un movimiento de resistencia dentro de esa Casa Blanca también, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con el presidente, había un movimiento de resistencia en la Casa Blanca de Ronald Reagan, cuando en los últimos meses de su presidencia tenía un problema de Alzheimer, si el presidente no reconocía a veces quién estaba en el cuarto, se tomaban decisiones bajo la mesa sin notar al presidente y después se firmaban como el presidente. No hay, digamos, ningún tipo de presidente histórico de esta intensidad, pero hay presidente histórico de todas maneras. Dame un segundo, Fernando, voy a su título. Alguna vez Barack Obama dijo que Donald Trump, no había que asustarse tanto, en definitiva era más preocupante porque era un fracaso de la política la llegada de Donald Trump. Bueno, creo que el presidente Obama tiene razón, es un fracaso de la política, especialmente un fracaso del Partido Demócrata, creo, de haber parcializado la política en cuanto a qué tipos de votos importaban para el partido, el voto áfrico-americano, el voto latino, el voto asiático, etcétera, etcétera, y se dejó allí de lado un grupo de ciudadanos, que es el que finalmente apoya a Donald Trump, que son aquellos ciudadanos blancos pobres, digamos, en las áreas rurales, en las ciudades como Detroit, en las ciudades que están cerca de ese cinturón que se llama oxidado, ¿verdad?, de la industria que hay ya no funciona bien. Si tú recuerdas Pat Buchanan muchísimos años atrás, porque la gente me pregunta muchas veces cómo puede ser el populismo de Donald Trump es algo totalmente nuevo a Estados Unidos. No, no lo es. Es el primero que realmente funcione y llega a la Casa Franca. Pat Buchanan fue el primero que tuvo notoriedad en la materia desde el punto de vista mediático. Exactamente. Y la gente que apoyó a Pat Buchanan, si uno, digo, aprende esa lección, es la misma gente que está apoyando ahora a Donald Trump. Nos queda un minuto y medio aproximadamente, y quiero preguntarte si crees que Donald Trump va a ir a fondo para terminar con estos focos de resistencia. Es muy bueno el dato que diste recién sobre los antecedentes históricos. No es la primera vez que se trabaja en un tema caótico y que se presentan reacciones dentro de la Casa Blanca. No sé hasta dónde han ido todos los demás presidentes para tratar de averiguar esto, pero él le está pidiendo a los fiscales, le está pidiendo a Jeff Sessions que investigue a fondo, que se meta con este tema para saber quién es, porque han circulado todo tipo de nombres, hasta el vicepresidente Mike Pence. Sí, es verdad. La petición a Jeff Sessions, me parece, no va a funcionar. Jeff Sessions no puede hacer esto, no puede, digamos, armar una investigación para ver quién es el mall que está en la Casa Blanca y que está haciendo estas cosas. Pero sí, el presidente Trump, creo, por lo que uno conoce y por lo que uno ha visto en su trayectoria, va a seguir hasta el fondo. Él quiere averiguar quién está allí, quiere averiguar quién conspira en contra de él. Es una cosa que otros presidentes podrían haber puesto bajo la alfombra, pero no una cosa que este presidente particularmente pueda olvidarse. Es un presidente de rencores personales, es un presidente que no perdona ese tipo de traición y pienso que en su mentalidad sí piensa que esto es una gran traición.